Hola amigos de Mundo NFL, ¿cómo estáis? Yo soy Rubén Ibeas, esto es el plan de juego, semana número 10. Ya hemos alcanzado los dobles dígitos y vamos a hablar de algún detalle del partido de los Dolphins frente a los Cleveland Browns, de ese ataque super explosivo como es el de Mike McDaniel, del duelo en Munich, Tampa y Seattle viajan hasta Alemania para jugar ese enfrentamiento, ese último partido en Europa y por último el Monday Night Football entre los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders, ese duelo divisional de una NFC este que está dando más de una sorpresa. Así que vamos para allá, vamos con el plan de juego. Y empezamos este plan de juego con los Miami Dolphins, ha vuelto tu atago Bailoa y han vuelto las victorias. ¿Y por qué? Pues porque hay un ataque que está muy bien construido y sobre todo muy bien ejecutado. Mike McDaniel está siendo capaz de generar muchísimo espacio para sus playmakers y tu atago Bailoa lo está leyendo a la perfección. Pero vamos a hablar específicamente de uno de esos playmakers, probablemente uno de los jugadores más indefendibles que hay en toda la liga y es Tyreek Hill. Es verdad que cuando los rivales defienden en zona a Mike McDaniel, es capaz de aprovechar la espalda de los linebackers para generar mucho espacio. Pero cuando están en individual, tu atago Bailoa lo tiene más que claro. Hay que buscar a Tyreek Hill. ¿Por qué? Porque es un jugador diferencial. Vamos a ver en esta serie de situaciones cómo generan ese espacio. Aquí tenemos a Tyreek Hill abierto, en una situación con tres receptores en un lado y uno al otro. Tyreek Hill se va a mover antes del snap. ¿Para qué? Pues para generar una bench formation, para que haya tres jugadores muy juntos y que su release, que su inicio de la ruta sea mucho más fácil. Que su defensor, fijaros, esos dos jugadores en ataque y esos dos defensores producen que el defensor de Tyreek Hill esté muy lejos de él, lo que le va a dar espacio para correr su ruta, para poder acelerar. La primera ruta vertical ya es un problema para el defensor de Tyreek Hill. Pero además es que la segunda ruta que va hacia el medio también va a generar tráfico. Fijaros cómo Tyreek Hill va a ir hacia el exterior para luego acelerar y aprovechar todo ese lado del campo. Fijaros que está todo el lado del campo para Tyreek Hill. Es prácticamente imposible que haya nadie en la liga que pueda controlar eso. Tyreek Hill va a acelerar, fijaros qué bien, cambia de dirección, cómo pisa, cómo hace ese corte en el top de la ruta, cómo acelera y ya es prácticamente imposible. Buen lanzamiento de Tua Tagovailoa y una grandísima ganancia de yardas. Y esta segunda situación, pues fijaros, ahí tenemos a Tyreek Hill abierto. ¿Y qué va a hacer Mike McDaniel? Mike McDaniel va a dejar a Tyreek Hill completamente solo, moviendo al otro receptor que tiene en ese lado. La defensa no va a viajar con ese movimiento. Es decir, es una defensa que puede ser zonal. Pero fijaros la distancia entre el cornerback y Tyreek Hill, el miedo que produce la velocidad de Tyreek Hill. Otra vez Mike McDaniel le va a dejar todo ese lado del campo a Tyreek Hill para que pueda generar separación. Tyreek Hill arranca su ruta. El defensor le está mandando hacia el safety, hacia ese safety profundo que tiene. Pero claro, con todo ese campo por jugar, Tyreek Hill va a tener la oportunidad de volver a cortar al exterior. Fijaros cómo está acelerando, va a frenar, va a bajar ese ritmo para cortar hacia el exterior. Tiene otra vez un lado del campo completamente solo para jugar él. Hay muy buena protección a tu atago bailo, a que tiene esos dos segunditos extras para que la ruta de Tyreek Hill se desarrolle y pueda volver a mandar un buen balón. Pero otra vez quiero que veáis cómo Tyreek Hill flexiona. Baja su centro de gravedad y hace un corte sin apenas reducir su velocidad. Estamos ante un ataque muy complicado de defender. Es un equipo que tiene muy buenos playmakers, que tiene un sistema que le viene como anillo al dedo y que está generando muchos problemas de las defensas rivales. Ojo, porque los Kieran Browns pueden tener una tarde-noche algo complicada. En el segundo partido del plan de juego tenemos a Seattle y a Tampa. Ambos equipos llegan de ganar el pasado domingo, sobre todo fue un respiro para Tampa porque lo necesitaban. Y unos Seattle Seahawks que ya a nadie le extraña que ganen sus partidos. Siguen comandando su división con puño de hierro, algo que hace tres meses parecía impensable. Y lo hacen porque defienden muy bien, pero es que también están atacando muy bien. Os prometo que os voy a hablar de Gino Smith en el futuro, pero hoy me voy a centrar en el juego de carrera. Porque han encontrado en Kenneth Walker III al running back perfecto para llevar el juego terrestre. Y lo hacen de muchas maneras distintas. Aquí vamos a ver una de las situaciones que más juegan y donde Kenneth Walker III más cómodo se encuentra. Ahí lo tenemos con Gino Smith jugando debajo del center. Van a jugar una outside zone. Es decir, el running back va a tener tres opciones. La primera por el exterior. La segunda opción va a ser atacar el gap B. Atacar ese gap más interior. Y la tercera opción va a ser cortar hacia el interior, que es la que va a utilizar Kenneth Walker. ¿Por qué? Porque el running back, el joven running back de los Seahawks, tiene una visión del juego excepcional. Fijaros cómo aquí está viendo que el defensor está ganando el exterior. Que está cerrando esa esquina. La segunda lectura, el gap B. También hay un defensor. El linebacker, Steven Collins, está tapando esa opción. Así que la tercera opción es la mejor. La decisión de Kenneth Walker es la mejor porque además está fluyendo la defensa para allá y se está generando ese espacio. Fijaros además ese salto, cómo es capaz de ganar el segundo nivel. ¿Qué más? ¿Qué más cosas hacen los ciertos hijos? Movimientos de power run con pull de dos líneas ofensivas, como aquí lo estamos viendo. Van a salir a bloquear al defensor más exterior y al segundo nivel. Y esto es algo que Kenneth Walker también puede jugar. Que sabe perseguir esos bloqueos liderando. Pero además es que su visión de nuevo le va a favorecer para ganar el exterior. Fijaros cómo todo se condensa en el interior y cómo él es capaz de reaccionar, de frenar. Y fijaros qué aceleración está viendo. Que no hay posibilidad de correr por el interior y la aceleración para salir por el exterior. Es un jugador que es capaz de hacer big plays. Pero que también es capaz de ir moviendo cadenas con carreras de 4 o 5 yardas. Y fijaros en esta situación de Shane Waldron. Fijaros cómo va a mover a la defensa. Primero con ese movimiento antes del snap de ese receptor. Ese movimiento va a hacer que los dos linebackers se vayan hacia la izquierda de la defensa. Mientras que el receptor va para un lado, hay un bloqueo del Titan para el otro. Esto va a congelar a la defensa. Esto va a hacer que los linebackers puedan dudar. Vamos a verlo mejor desde detrás de la Ensign. Fijaros cómo el movimiento en Jet va a hacer que los dos linebackers vayan hacia su izquierda. Mientras el Titan va a bloquear al otro lado. La defensa va a fluir con el motion. Va a fluir con el primer paso de Kenneth Walker hacia ese lado. Sin embargo, Kenneth Walker lo que va a hacer es atacar el medio. Y además va a volver a leer muy bien. Fijaros a Ben Collins cómo está retrocediendo. Cómo va a cambiar. Va a presionar Kenneth Walker ir hacia adentro para volver a ser muy explosivo. Fijaros el corte. Fijaros cómo presiona el interior para salir como una bala hacia el agujero que se está generando por la línea ofensiva. Los Seattle Seahawks van muy bien en ataque, tienen mucho talento y además han encontrado al corredor perfecto para el equipo de Pete Carroll. Y por último nos vamos al Monday Night Football. Y a mí me parece que este partido es muy interesante. Es verdad que los Philadelphia Eagles, ahora mismo son el equipo imbatido de la NFL, es posiblemente sea el mejor equipo de la conferencia nacional y es superior al resto. Pero ojo con estos Washington Commanders que empiezan a volver a ser un equipo que defensivamente hace mucho daño. Sobre todo con su línea defensiva y es muy probable que este domingo vuelva Chase Young. Pero hay un jugador en esa línea defensiva que está haciendo un daño formidable y que quizás no estéis escuchando mucho sobre él. Es Jonathan Allen, el defensive tackle. Y quiero que lo veáis en estas situaciones que os voy a mostrar. Fijaros esta primera acción de Jonathan Allen saliendo desde el cap A, pero del lado contrario hacia donde va a ir. Fijaros su salida, súper explosiva. Ese primer paso es descomunal. Fijaros cómo cambia el gap con un solo paso, cómo es capaz de batir al center y luego chocar con el guard, con la cabeza arriba leer la entrega del balón y atacar al running back. Es una exhibición de jugada de cómo dominar desde la explosividad la potencia y la lectura. Ahora lo vamos a tener en el gap B, ahí está. Y va a jugar contra el pase, pero quiero que veáis el uno contra uno frente al guard. El juego de manos. Fijaros cómo primero con su mano izquierda golpea la mano del guard, mete la mano por debajo para arrastrarlo y cómo luego es capaz de incrustar sus manos en los números y de jugar ese bull rush de una manera brutal. Fijaros la potencia, cómo esa aceleración, esa explosividad al snap es capaz de transformarla en potencia. Y por último, otra vez, otra vez en el gap B, otra vez que va a generar presión al quarterback. Pero esta vez, otra vez por velocidad. Fijaros cómo mueve otra vez sus manos, cómo es capaz de tener un juego de manos fantástico. Otra vez la mano izquierda golpeando, la derecha vuelve a golpear los brazos de su guard y cómo hace ese swing move con ese brazo izquierdo por encima para quitarse el bloqueo y seguir su aceleración. Estamos ante un jugador que llegó al draft siendo uno de los mejores proyectos de jugador de Alabama. Pero es que sigue evolucionando, sigue progresando y este año está teniendo un nivel absolutamente brutal. Me espero mucho de los comandes en este partido. Creo que les pueden poner las cosas muy difíciles a los Philadelphia Eagles que de momento se mantienen intratables. Pues solo queda disfrutar, disfrutar de otra jornada que se presenta apasionante, disfrutar de una jornada que empieza con el partido en Europa, en Múnich, por primera vez en la historia. Y yo os he hablado de tres jugadores a los que hay que estar muy atentos y seguir en la pista porque están rindiendo a un nivel insuperable. Yo soy Rubén Ideas, esto es el plan del juego. Y la semana que viene, más detalles, más partidos y más historias. Adiós.